Hola, buenos días. Mi nombre es Pepe Martínez. Yo soy profesor de creatividad en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación y además soy el coordinador de Relaciones Internacionales de esta facultad. Entonces, bueno, voy a tratar de contestar a las preguntas que nos habéis enviado. Voy a empezar por la primera pregunta que le ha enviado Antoine de Francia y que su pregunta era acerca de cuáles son las posibilidades de empleo a las que da acceso la titulación de Comunicación Audiovisual. Bueno, Comunicación Audiovisual es una titulación que ofrece una formación muy práctica y muy diversa dentro de todos los posibles trabajos que se dan en esta área. En ese sentido, tenemos exalumnos que son directores de cine, o son realizadores de televisión, o ayudantes de realización, o son productores audiovisuales en su sentido más amplio. Hay gente que tiene productoras digitales, también hay montadores de vídeo, también encontramos a gente que trabaja en el ámbito de los eventos, que siempre tienen una amplia carga audiovisual. Hay productores de sonido, porque tenemos un plan que contempla muchas posibilidades de desarrollo en el ámbito del sonido, tanto en lo que es la parte de sonorización como en la parte de producción musical. Tenemos también muchos alumnos que optan por la fotografía, posiblemente llegaron aquí pensando más en el ámbito del cine, o la televisión, o la producción de vídeo en general, pero después han descubierto el amor por la fotografía, y tenemos bastantes exalumnos que trabajan como fotógrafos profesionales, más o menos, ese es un poco el catálogo de puestos de trabajo a los que puede optar un graduado en comunicación audiovisual, directores de fotografía, escenógrafos, en fin, básicamente todas las áreas que pueden coincidir en una producción audiovisual, que como sabéis o debéis saber, siempre implica la colaboración de un equipo de profesionales muy amplio, y de diferentes características. El grado en principio es generalista, pero la pasión de cada cual, pues le lleva normalmente a orientarse hacia una u otra de las áreas o los empleos que os he comentado. Tenemos otra pregunta, que es de Gianpaolo, de Italia, que pregunta, ¿cuáles son las ventajas de estudiar comunicación audiovisual aquí en la Universidad Ceucar, Tena Lerrera? Gianpaolo, yo creo que básicamente la gran ventaja que ofrece estudiar comunicación audiovisual con nosotros es el alto carácter práctico de la titulación. En esta titulación se empieza a trabajar en proyectos desde bien temprano, ya en primero, se empieza a trabajar en proyectos reales, en proyectos que ven la luz, es raro el estudiante, bueno, raro no, yo diría que es imposible, el estudiante que acaba la titulación y que no ha intervenido en la producción de un cortometraje, que no ha intervenido en la producción de un programa de televisión con realización multicámara, que no ha hecho su proyecto fotográfico, que no ha grabado una maqueta para un grupo musical, etc. Es decir, que tenemos unas instalaciones a las cuales os invito a visitar en nuestro website, unos equipamientos y sobre todo unos profesores que están muy orientados a una formación que sin descuidar el aspecto teórico, que es muy importante, desde luego hace que cuando un graduado en comunicación audiovisual salga de esta facultad, de esta universidad, nada le pilla de nuevo. De hecho, nuestros estudiantes son muy demandados por parte de las cadenas de televisión y por parte de las productoras, precisamente por este alto nivel de competencia práctica y de competencia profesional. Paso ahora a contestar a una pregunta de Mary, del Reino Unido, que pregunta cuál es el momento a partir del cual un estudiante en la CEU Cardenal Herrera, un estudiante de comunicación audiovisual, puede realizar prácticas y cuál es el soporte que recibe por parte de la universidad. Bien, Mary. De manera, tenemos que diferenciar dos tipos de prácticas. Hay prácticas que son prácticas regladas, prácticas que están dentro del currículum académico y que su posición dentro de este programa formativo es en el segundo semestre del cuarto año. Estas son las prácticas regladas. En ocasiones incluso también pueden hacerse en ese primer semestre del cuarto año. Ese es el momento temporal que está indicado para las prácticas regladas. Pero entiendo tu preocupación por las prácticas, porque efectivamente no solamente es un momento para afianzar conocimientos, sino que también constituye un momento idóneo para poder preparar la entrada profesional a un empleo en el futuro. Es decir, hay que aprovechar las prácticas para dejar una buena impresión, aprender, pero sobre todo que tengan tu teléfono apuntado para cuando necesiten a un profesional. En ese sentido, yo recomendaría que aparte de las prácticas regladas, se haga uso de lo que conocemos como las prácticas externas voluntarias. Estas prácticas externas no son de tipo curricular, pero siempre podrán dar más experiencia al alumno. A estas prácticas voluntarias puedes acceder en el momento, según la normativa actual, en el momento que tengas aprobado el 50% del total de ECTS del título. Es decir, a partir del verano del segundo año, ya estás capacitada, capacitado, para poder realizar prácticas voluntarias. En ese sentido, la universidad tiene una amplia oferta de empresas que ofrecen prácticas tanto de carácter voluntario como de carácter reglado, tanto durante el curso académico como en los periodos estivales, en los periodos veraniegos. Y ahí yo insisto en la recomendación de tratar de aprovechar todas las oportunidades, porque como contestábamos antes a Antoine, las posibilidades de empleo son muy diversas en este ámbito de la comunicación audiovisual. Luego, cuanta más experiencia tengamos de haber trabajado en productoras más pequeñas, en productoras más grandes, en estudios de fotografía, en estudios de posproducción, en cualquier tipo de desarrollo profesional que exija la participación de un graduado en comunicación audiovisual, mejor podremos identificar nuestras capacidades, nuestras vocaciones y más conocimiento tendremos para poder elegir en el futuro. También tenemos una pregunta de Luisa. de Argentina, que pregunta acerca de qué material pueden disponer los alumnos cuando vienen a estudiar comunicación audiovisual a esta universidad. Bien, lo normal, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos equipos de grabación, equipos de grabación de imagen, equipos de grabación de sonido, tenemos cabinas de edición de vídeo, tenemos platos de televisión, controles de realización, cámaras fotográficas, todo tipo de iluminantes, de trípodes, las baterías, hay de todo. Y todo el material de esta universidad está a disposición de sus alumnos. Si bien es verdad que lo normal es que cualquier estudiante de comunicación audiovisual acabe por hacerse con su propio equipo, por ganar quizás autonomía, por su propia pasión, casi todos los estudiantes, aunque aquí tenemos cabinas de edición con sistema Avid para la edición digital, pues los estudiantes muchas veces se hacen con licencias de software de edición de vídeo de carácter profesional y prefieren editar con su propio laptop, con su propio portátil, porque les permite una mayor movilidad, si bien es verdad que cuando estamos en el momento de clase tienen que estar aquí, que es el momento en el que el profesor puede tutorizar su trabajo. Software más sofisticados, como pueden ser los de edición de sonido, grabación y edición de sonido, o por ejemplo de efectos visuales digitales, en la universidad tienes acceso a ellos, recibirás formación para emplearlos y siempre estarán a tu disposición. Bueno, hay que decir en este sentido, es muy muy interesante la pregunta de Luisa, que no solamente el material está a disposición de los alumnos para sus prácticas de clase, que es verdad, que es así, sino que además tenemos un programa que se llama el programa Creadores, que lo que permite es que los estudiantes, si tienen proyectos personales más allá de las necesidades propias de las clases, de las asignaturas, de las materias, ellos presentan, vosotros presentáis el proyecto, que es visado en su viabilidad por un comité de aprobación y podéis hacer uso del material de la universidad para llevar a cabo vuestros propios proyectos. Creo que es muy interesante en ese sentido y que viene a reforzar un poco la idea de esta formación práctica a la que antes hacía mención. Para acabar, hay una pregunta de Marisa, de Portugal, que está interesada en conocer a partir de qué momento en el desarrollo del grado se empiecen a desarrollar proyectos audiovisuales. Antes hacía mención a ello, en el sentido de que aquí la formación práctica arranca desde el mismo inicio, desde primero. Es verdad que en primero los proyectos son menores, porque todavía falta un poco el conocimiento de destrezas y son más de carácter fotográfico. A partir de segundo, te cansarás de hacer proyectos audiovisuales, en segundo se hacen varios cortos, en segundo se hacen trabajos de dirección de fotografía, en segundo se llevan a cabo trabajos radiofónicos, llegarás a tercero, tendrás realización, tendrás producción y prácticamente en todas las materias tienes un proyecto audiovisual que va ligado al propio desarrollo de la materia. No en todas, pero en aquellas de carácter más práctico, como decía, desde primero, pero sobre todo desde segundo, que es cuando ya se supone que los estudiantes tienen la competencia suficiente para el manejo de los equipos y para el desarrollo de un trabajo en equipo humano que pueda llevar a éxito la tarea de un proyecto audiovisual. Bueno, espero haber resuelto vuestras cuestiones y en cualquier caso voy a pedir que pongan aquí una sobreimpresión con mi dirección de e-mail para que si tenéis alguna duda adicional podáis dirigiros a mí y la contestaré con mucho gusto. ¡Chao!